Encuentro con Jesús Nunca olvidaré aquel día cuando a mi vida llegaste en tiniebla yo me hallaba, mas tú mi senda alumbrastes. Entre multitud de gente vagaba sin esperanza, como un barco a la deriva naufragando, iba mi alma. A inquirir comencé un día, ¿qué pasaba? No sabía entre temores y dudas, existía, mas no vivía. ¿Qué pasaba conmigo Dios? ¿Qué es lo que me estaba pasando? Quiero reír y no puedo, siempre termino llorando. Ayúdame mi Dios, ayúdame te lo pido, sana ya mi corazón y llena hoy mi vacío. Al momento algo ocurrió, su palabra, Él enviaba. Soy la luz, dijo el Señor, por una piedra me hablaba. Mi corazón se alumbró, comprendí lo que pasaba. Al instante me rendí, pues Jesús me visitaba. Desde entonces soy feliz, tengo paz y tengo gozo. Si me persiguen y ofenden, como Jesús, yo perdono. Hoy oro, canto y alabo, y mi Salvador bendito, no me canso de adorar a mi Dios, pues Él lo hizo. Gloria dio hoy a mi Señor, gloria al Espíritu Santo, gloria al Padre que me dio lo que yo estaba anhelando. ¿Quieres tú también lo mismo? ¿Ansías vivir un cambio? Ven hoy a mi Salvador, mi Jesús te está esperando. Señor, gloria al Padre que me dio la vida y mi Dios. Gracias por ver el video